¡Muy buenas familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver 10 curiosidades de Prinzos Persia Las Dos Coronas. Ya vimos curiosidades del Prinzos Persia Las Arenas del Tiempo y ya vimos curiosidades del Prinzos Persia El Alma del Guerrero o Warrior We Think. Si no habéis visto esos vídeos de curiosidades de Prinzos Persia del 1 y del 2, os dejaré la lista aquí arriba para que lo podáis ver. Entonces, hoy vamos a ver 10 curiosidades concretamente del Prinzos Persia Las Dos Coronas. Entonces, dicho esto, vamos a empezar ya con este vídeo y vamos a cerrar estas curiosidades con el último juego de la trilogía. ¡Empezamos! La primera curiosidad que quería mencionar, que quería comentar, es que la historia pasa casi parecida igual con el 1. Digamos que lo que pasa es que el desastre es más grande en el 3 que en el 1. ¿Por qué? Porque el príncipe está más ocupado de acabar con el Dahaka y luego ir en barco hacia Babilonia donde el desastre ya se ha producido. En cambio, en el 1, el príncipe estaba delante del desastre. Pero digamos que yendo en barco, el príncipe se ha retrasado muchísimo y esto ha hecho que el error fuera más grande de lo normal. Entonces, digamos que en el 3, en Las Dos Coronas, pues el príncipe lo tiene más complicado que en el 1. Porque se ha retrasado muchísimo y tiene que hacer muchísimas cosas más para solucionar su error de abrir las arenas del tiempo. En el príncipe Ospercia, Las Dos Coronas, se nota que ha bajado el nivel de violencia. Porque si nos fijamos en el príncipe Ospercia, El Alma del Guerrero, podíamos activar, digamos, el modo sangre. Donde veíamos a los enemigos que los podíamos decapitar y la sangre volaba a los alrededores, ¿no? Podíamos ver su sangre ardiendo. Digamos que en el 3 esto no pasa. En el 3 no podemos activar la sangre, no la podemos desactivar y no la podemos ver. Entonces, aquí no hay modificación de sangre, no la podemos poner. Entonces, digamos que es verdad que han bajado en el 3 el nivel de violencia que había en el 2. Digamos que en este sentido han sido un poco más Family Friends en este juego, en este último de la trilogía. El príncipe Ospercia, Las Dos Coronas, es el único juego de la trilogía donde podemos ver arqueros. Porque en el príncipe Ospercia, Las Arenas del Tiempo, ni en el príncipe Ospercia, El Alma del Guerrero, veíamos arqueros. No veíamos a un Legolas ahí con el arco. No veíamos nada de eso. Entonces, digamos que en el juego 3 de Príncipe Ospercia, pues es el único juego donde hay enemigos con arco y te pueden disparar desde lejos. Esto también es una curiosidad muy interesante. Porque si tiramos un poco para atrás al Príncipe Ospercia, Las Arenas del Tiempo, pues vemos varias veces el reloj de arena. En cambio, vamos al juego 3, Las Dos Coronas, y no vemos para nada el reloj de arena. Es que no sale por ninguna parte. Y digamos que sería una pieza fundamental si lo hubieran puesto en Las Dos Coronas. Porque el reloj de arena es un objeto muy importante para la saga de juegos de Príncipe Ospercia. Y digamos que en el 3 evitaron el reloj de arena. Y es algo que la verdad no entiendo. También si nos fijamos en el Príncipe Ospercia, Las Dos Coronas, a pesar de que el desastre ha sido muchísimo más grande, los prisioneros no se convierten en monstruos de arena. Porque nos fijamos en un momento del juego donde el Príncipe mata a uno de los enemigos más importantes, libera a varios prisioneros. Entonces, en ese momento, digamos que la gente en general, los prisioneros, por poner algún ejemplo, no se convierten en monstruos de arena. Es decir, que los únicos no son solo el Príncipe, el Vizir y Farah, sino que hay muchísimas personas más que sobreviven a las arenas del tiempo. ¿Por qué? Porque el Vizir se ha hecho más poderoso, lo ha hecho de diferente manera, porque se ha clavado la daga del tiempo a sí mismo, se ha convertido en un monstruo y a partir de ahí quiere crear su propio ejército. Y por eso es que la gente no se convierte en monstruos de arena, porque directamente lo que quiere el Vizir es matarlos directamente. A lo mejor, si este juego no se convierte en monstruos de arena, pero no se convierte en monstruos de arena. Lo hemos jugado de muy pequeños, pues no lo entendíamos muchísimo. Pero es verdad que el Príncipe está luchando entre el bien y el mal. Es decir, tiene dos caras. El Príncipe bueno y el Príncipe malo, que es el Príncipe oscuro. Digamos que de tanta acumulación que ha tenido en el juego número 2 del alma del guerrero, pues esto le ha poseído un poco. Y además también, si nos fijamos en una escena, tiene una cadena el Príncipe y la arena llega hacia la cadena y por eso también se contagia. Y también pueden ser por las emociones negativas que ha acumulado en el 2. Y por eso está luchando entre el bien y el mal. Que esto al final vemos que lo derrota al final del juego. Es un pequeño spoiler por si no lo habéis jugado, pero lo tenía que decir. También nos fijamos en el Príncipe oscuro y las dos coronas, que hay enemigos que digamos que tienen un aspecto vampírico. ¿Por qué? Porque hay enemigos que son sensibles a la luz. Entonces digamos que son ciertos enemigos verdes, de color verde, que los podemos atraer a la luz y los podemos derrotar más fácilmente. Porque si a esos enemigos en concreto, estoy hablando de unos enemigos directamente a esos. No son todos los enemigos, sino que son enemigos monstruosos, ¿no? Que se les ve más aspecto vampírico y más zombilámbico, o como se llame. Pues a esos enemigos, si los llevamos a la luz, los podemos derrotar más fácilmente. Pero si los llevamos a la oscuridad, nos puede costar muchísimo derrotarlos. No parece gustarles la luz. En los agujeros de arena, es decir, cuando nos viene una panda de enemigos, donde los tenemos que derrotar, donde luego de derrotarlos podemos conseguir un poder o un depósito de arena, pues si matamos al jefe de ese ejército, de ese pequeño ejército de panda de enemigos, pues no hace falta que luchemos más. Porque directamente el jefe no habrá empuñado su espada en el depósito de arena, en su ejército. Entonces si derrotamos a ese enemigo en concreto, al jefe, no hace falta pelear con más enemigos. Porque directamente la arena se irá para abajo y directamente podremos conseguir nuestro superpoder. Ha utilizado ese rayo como puerta. Iremos tras él. La gente que se ha pasado el juego de Prince of Persia las dos coronas, esto ya lo sabrá. Pero cuando te pasas el juego, puedes desbloquear un pequeño vídeo que es una parodia del príncipe de Persia. Es decir, digamos que va luchando contra unos enemigos, pero en realidad es una parodia. Lo dejo ahí. O mejor dicho, os lo voy a poner en pantalla para que lo veáis. Cuando os paséis el juego de las dos coronas, podréis desbloquear este pequeño vídeo. ¡Suscríbete al canal! La última curiosidad que quería mencionar del Prince of Persia las dos coronas es que la trilogía la dejaron a medias. Es decir, la dejaron en duda porque ahí no acababa. Porque después de hacer el Prince of Persia las dos coronas, hicieron en 2010 el Prince of Persia las arenas olvidadas. Hicieron, digamos, una secuela que estaba entre el juego número 1 y entre el juego número 2. Entonces, también es una curiosidad muy interesante. Y yo creo, en mi opinión, que algún día la saga continuará después de las dos coronas. Es verdad que la trilogía acabó muy bien, pero a lo mejor en un futuro vemos la continuación del Prince of Persia las dos coronas. Pero eso ya se verá. En fin, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, le podéis dar una manita arriba. También es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos. Compartid este vídeo de estas curiosidades. Y nada más, familia, os dejaré aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y también os dejaré por aquí más vídeos de Prince of Persia por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más, familia, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!